oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Oy! Qué chuchando acá! Qué mierdas acá el exion! Cómo sabía que estaba acá! Me quiero por clubber ya? A ver... Si voy a 4 o 5, casi le quito offlaner, wevón. A ver, voy a deshabilitar acá el OBS. No, que chabro, el Discord. El nuevo streamer está habilitado, ten cuidado, colega. The fuck. Quieres habilitar... What? Weveo si voy 4 o 5, pero por qué está weveando si es que el wevón iba a ir offlaner. The fuck. Oh, la verga. No estoy entendiendo. Ah, TX, ¿vas a ir arriba o abajo? ¿Yo? Ya, pero wevear abajo, TX, por favor. Voy a wevear, dice. No voy a ir, cole. Ah, ya, ya está bien, yo voy abajo. Oh, esta gente me baja mi pepa, mano. Ay, Dios santo, wevón. El TX dice, no voy a ir como ese wevón que me ha quitado mi línea. Estos wevones parecen niños de 12 años, mano. Oh, yo lo mataron a mitad que ya. Ay, yo lo mataron ya. Ay, su madre, wevón. Ahora se vea, ¿se vea así? No sabía. Está de moda esa wevada, creo. Pero no entiendo, wevón. O sea, una persona como yo, que ya tiene tantos años jugando Dota y conoce estos ranques de mierda. Cuando tú ves una rata que es uniques, si me quitas medio Fedeo o si me quitas esta posición Fedeo, no es una broma, wevón. De verdad, de verdad lo van a hacer. O sea, todos estos chibolos que juegan Dota, mano, tienen problemas, wevón. Y el pato se pone, si juego 4 o 5 weveo y le quitan offlaner. Y está weveando, wevón. Ha sacado su TX, ha regalado el FB al medio. Mira su nick, weveo si voy 4 o 5. Ay, qué chucha, wevón, comenzaremos perdiendo. Y le dice de acá, cómprate Dota Plus y méteme a Wait. Ah, no hay venga abajo, cuidado arriba. Si luego te quitan línea, vas a fedear un game. No, es normal, papi, escúchenme. O sea, ya, ya, ya es muerto. Si quiteas ahorita, no vas a quitar puntos igual. Quitea, peo, wevón, para no perder tiempo. No seas cagón. Esta gente me baja mi pepón. Qué botella, meto. ¿Qué ahora es ese Cima, no? ¿Se sale con botas? ¿Le doy el 1? Te estoy cagónsazo. Seguro que se suicida y se cae parado ahí. ¡Oh, estoy cagónsazo! ¡Oh, mierda! Eso es que le doy el oro a los creeps. ¿Por qué me pega la torre? ¿The fuck? ¡Oh, esa basura está bujeado, wevón! ¡Qué pendejo está bujeado, wevón! No la pensó dos veces, mano. De una me avanzó, ni yo no sé primera. ¡Oh, mierda! ¡Exito, papi! Aunque, mírame a mí, wevón. Busco ranking y me toca esta cagada de TX-Zong. No, me la contés. Ya sabía, ya. El creeps me pegó fuera de visión. ¡Oh, mierda! ¡Chupapinga! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Qué chuchado acá! ¡Qué mierda saca el Ekion! ¿Cómo sabía que estaba acá? ¿The fuck? ¡Oh, cómo sabía que estaba acá! ¿What? ¿Tú? ¡Vale, papi! ¡Qué lindo! ¡Quítala, por favor! ¡Oh, no es en serio esta mierda, wevón! ¡Ay, ya! ¡Vete, mierda! ¡Ay, papi, no! ¡Oy! ¿Cómo mierda el Ekion sabía que estaba ahí, wevón? ¡Qué bonito! ¡Bien! Está que llega mi detección, por si acaso. ¡El Ekion está acá! ¡Está que llega mi detección! ¡Está que llega! ¡Está que llega! ¡Está que llega! ¡Está que llega! ¿Qué es bait? Voy a morir si baiteo, tiene Mordia en el legion El DK puede baitear, está duro Buena mano No, no, no tengo Ya mató una el Mord, si le llora Mátalo, mátalo Ay mierda me mato A la vez, ya mataron Tiene stack acá por si acaso, Luna Bien, rompió su bar justo ¿Qué? Mano, está de moda jugar borracho, weón ¿No sabes? No, no sabía Esa es la moda que han puesto Quinteka Sí, 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 yo llego, yo llego Nada, nada, nada Tranqui, tranqui Mira, podemos echar acá Hablen, entro Luna, ¿Luna llegas? Normal, normal, normal ¿Legio? Acá legion, legion, legion Buena, 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 buena Ay papi Papi, ayúdame, dios mío Personas como el Tekis, huevón Solamente tienes que acarecerle su cabecita Y decirle, todo está bien, hijito Juega a tu dotita, nada más Así nada más, mano Porque si tú le hablas mal Oh Tekis, pero tropeame eso, por favor Estoy guardiando, ves Ahí, sal de ahí, sal de ahí, legion Este conchazo Mario, ni hablándole bonito a ese caso Mierda, te muero O sea, estoy concentrado y mano, a eso me refiero Ya, quédatelo, quédatelo Palo, palo Bueno, bueno Bájate la torre ¿Te bajas la torre? Normal, normal, las fuerzas, ves Me daga Taca, 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 taca el standing, ah Buena, 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 buena Y ahora, y ahora, no tengo, no tengo mi vida, no tengo mucha vida Ay, me da, me acabo de dar cuenta, huevón Mira, agarra esa mierda, mira Que cuando eres amable, se ganan los dos botas, huevón Ay, me dropeó de la, me dropeó la bolita Me dropeó Oh, gracias, tex por la bola Ay, ahorita la gente me deja mis pepían Llegao, huevón A la, a la, a la vengue, esa a la vengue, ah Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí Me estoy guardando Me estoy guardando Yo voy a matar la vengue, yo voy a matar la vengue, yo voy a irse con otro low ¡Eso es la mierda! Me voy a puxar, me voy a puxar, me voy a puxar ¿Qué? Oye, ¿dónde se fue mi misil? Amor y paz Amor y paz, no Tres botas que te gano con Teji, concha de tu madre Esto que sos una rata, oh Oh, sal, concha de tu madre Quería juzgar al MK para que me saque de ahí, huevón Se le regala ¿Qué? ¿Ahora se regala duelo? Oh, Yara, la plata que vende sus ítems Siempre fue mi clock, peo huevón Con la pieza maestra Esta huevada es... Comen Tequis, ah Oh, gracias Tequis, ah Sin ti no ganábamos Tequis Hora jajaja Uy, ese Tequis está quemado, ¿Han leído lo que ha puesto? El Tequis? Apuesto Si pueden Métanme a Void O reportenme Porque quiero ir a Low Dice Oye Está cagao